ronchas de color rojo la araña que produce necrosis cutánea rapidísimo o sea la araña te produce una necrosis cutánea a las dos horas ya tienes que haber necrosis cutánea y la araña muerde la araña deja huella el curso es irremediable avanza y avanza la piel se necrosa se necrosa se necrosa se necrosa y se necrosa el daño renal es progresivo hasta hematuria franca eso es vital para el diagnóstico el hemograma se trastorna se trastorna completamente o sea que cuando esa araña hay que estar prácticamente con más datos para poder saber si es araña los mosquitos los mosquitos tienen mucho que ver con el penfigo hay muchos mosquitos tipo simulium y el mosquito y el simulium son muy comunes en la selva en áreas donde hay ambiente tropical y este simulium ocasiona una urticaria papulosa así se llama urticaria papulosa el mosquito entonces la historia de un niño que está en contacto con mosquitos te va a crear una urticaria papulosa o sea un mosquito se posa sobre la piel de un niño y produce nódulos en todo el cuerpo eso se llama urticaria urticaria papulosa es un es una urticaria desencadenada por mosquitos es un un tipo de urticaria por hipersensibilidad que es diferente es diferente a la urticaria de nacimiento por mastocitos que también se llama urticaria papulosa entonces hay una urticaria crónica del niño por mosquitos entonces la historia es que está siempre en un ambiente con mosquitos la carosis la pulga el ácaro en los lactantes las lesiones son palmoplantares puede dar hasta en la cara solamente en los niños se puede ver en la cara la pulga la pulga y el zancudo producen lesiones aquí lo que le está faltando es que este esta pulga generalmente provoca micro vesículas la pulga no hay una no hay una no hay una localización muy predilecta puede ser en diferentes sitios en cambio el zancudo generalmente poder en áreas donde está expuesto el niño no no está bien tapado una cosa así no entonces en este entre estos dos estaría pero aquí le falta más detalles para esto de la pulga porque la pulga siempre produce una ampolla una micro ampolla o vesícula micro ampolla o vesícula micro ampollas o vesículas para la descripción de ese caso le faltó esa micro vesícula entonces siempre la pulicosis la pulicosis la pulicosis es la picadura por pulgas rubiola como diferencia en la rubiola del exantema súbito el exantema súbito en todo el cuerpo donde ataca la rubiola la cara entonces el tipo de exantema el exantema súbito es en todo el cuerpo ya saben que cuanto más lactante exantema súbito tiene más de un año dos años rubiola pero es un eritema es un eritema con adenopatías a nivel del cuyo y la rubiola entonces se acercaría con el tipo de exantema si está en la cara perfecto cae muy bien rubiola en cambio el exantema súbito es generalizado en todo el cuerpito del bebito y se llama súbito porque en dos o tres días desaparece la rubiola no la rubiola puede dar compromiso articular puede dar compromiso hematológico entonces requiere una observación de mayor tiempo si si se va la fiebre y mejora el exantema ahí terminó todo ahí terminó todo el tipo entonces de exantema de hecho una cicatriz no tiene por qué ser una lesión primaria no es cierto la cicatriz por eso que por definición una lesión primaria es la que te ayuda para el diagnóstico una cicatriz no te va a ayudar para el diagnóstico es bien raro que una cicatriz te ayude para el diagnóstico por lo menos si solamente tiene cicatrices no puedo dar diagnóstico doctor esta cicatriz de la pierna porque habrá sido ándalo brujo yo no yo no puedo no voy a poder el brujo el chamán otra otra le todas las demás son lesiones primarias las máculas las pápulas una forma de pápula la roncha la pápula cierto por ejemplo una necrosis cutánea una escara tampoco no bien difícil la escara puede ser un síndrome antifosfolipídico o puede ser una úlcera de decúbito entonces la siempre las lesiones secundarias no suelen no suelen darnos pista para el diagnóstico si una cicatriz produce un aumento y no desorganiza porque acá se supone que hubo un traumatismo y se produce una cicatriz si sobre esto aparece algo se llama cicatriz hipertrófica pero cuando es desordenado tuve una cicatriz así o una cicatriz así pero esto esto prácticamente está tomado o sea hay un aumento de colágeno fibrosis entonces a esto le llamamos ya que loide que loide que loide esto se llamará cicatriz hipertrófica tenga mucho cuidado para la cicatriz hipertrófica si hay tratamiento y para la cicatriz hipertrófica el tiempo lo cura se auto limita o sea que al final a veces nos meten gato por liebre nos hablan de sustancias que mejoran el que loide pero esto no es que loide esto es cicatriz hipertrófica no me ha deformado el sitio del traumatismo aquí sí me ha deformado para el que loide no hay tratamiento no hay no hay te van a meter mucho corticoide acá 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 y al final dejas de ponerle y vuelve a su estado original el que loide puede ser espontáneo una vacuna todavía es un traumatismo hay personas que se rasca se rasca el cuerpo con fuerza y aparece y aparece y aparece un que loide otras personas que se nota yo no me he rascado la espalda y tengo ahí un bulto como se llama su autor que loide espontáneo que loide espontáneo se ha usado de todo no hay terapia no engañemos a la gente y no confundan la terapia para la cicatriz hipertrófica que muchas veces mejoran espontáneamente con que loide nada tiene que ver una cosa con otra para esto buscame terapia para esto no porque no necesita no necesita lesión térmica para el herpes dijimos vesículas agrupadas cierto vesículas agrupadas siempre en metámera siempre es unilateral puede ver en otra metámera pero no en la misma metámera o sea c5 derecho o c5 izquierdo si sale c5 derecho e izquierdo así no así no ataca el herpes zóster así no ataca buscan un diagnóstico cómo hacemos ese diagnóstico diferencial eritema multiforme ampollar salen ampollas sí pues salen ampollas agarra una metámera sí pero agarra la metámera c5 o c8 o c10 derecha e izquierda eso no lo he visto nunca en en pacientes con VIH yo veo eh metámera c5 derecha y c8 izquierda ahí está bien perfecto se alternan las metámeras pero no es no es derecha izquierda simultáneamente entonces si en una metámera o pica o duele ojo pica o duele en el heritema multiforme hay ardencia ardor quemazón arde pero no pica ni duele es clarito lo que dice el paciente doctor no me pica menos no me duele doctor pero me arde fuerte allá eritema multiforme ampollar ampollar en los niños ya saben no se da tratamiento salvo antibióticos lo que llamamos de sostén si es que le duele sintomáticos etcétera etcétera en los adultos vital droga de elección que tienes que empezar a usar va la ciclovir y la ciclovir ya retírenlo de su mente ya eso ya cumplió ya eso se bota ya ya no 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 ensayen no ensayen porque la ciclovir puede funcionar como no en cambio el balaciclovir es doscientas veces más biodisponible y no hay pierde funciona la mayoría de veces mucho más que el aciclovir que ya 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 se está retirando del mercado una postulosis no infecciosa ejemplo rosacea la rosacea tiene que tener una carga genética una carga familiar de rosacea principalmente el demódex no se sabe que que rol cumple pero ahí está lo eliminamos porque muchas veces muchas veces el demódex ahí también te produce más pústulas entonces uno le da mata al demódex con ivermectina y bajan las pústulas pero no es porque mejore la rosacea sino que has bajado el efecto pústuloso del demódex será rosacea va a quedar con esa carga mucho tiempo y si hay compromiso ocular en la rosacea dale tratamiento para toda su vida porque lo que menos va a importar es que no se quede ciego porque el paciente con rosacea hace en ceguera cuando no recién en terapia o sea que por lo menos estás cuidando el ojo la rosacea ataca la frente el mentón y los púmulos ese es vital para el diagnóstico y si tiene un eritema nasal con mucho mucho mejor para el diagnóstico pero siempre tiene que estar la frente el mentón y los púmulos entonces con eso usted ya tiene el dato seguro de rosacea pela espárragos mujer de 20 años 4 meses presenta lesiones siempre siempre exijan tiempo de enfermedad si no reclamen uno no puede saber de cuándo tiene esta enfermedad esto es importante esto define muchos muchas veces el diagnóstico periginosas micropapulares también algunas compañeras de trabajo tienen pues si trabajan con espárragos pueden tener lo mismo no hay atopía entonces eso se llama a carosis no algo tiene que ver la carosis con los espárragos no no es cierto nada tiene que ver los espárragos acá el espárrago es por dermatitis por contacto fitofotodermatitis estas trabajadoras al gran pues al mediodía cuando hay sol no tomar un poquito de aire almorzar entonces ya tienes ya tienes aquí el contacto no restos de plantas dos cromóforos el cromóforo es vegetal dermatitis de contacto fitofotodermatitis así se llama fitofotodermatitis la isotetumina tiene más de 100 efectos colaterales es muy efectiva pero muy tóxica eso sí eso hay que estar bien claro y es una sobredosis es una dosis muy aumentada de vitamina A se le está dando una dosis muy fuerte muy potente de vitamina A entonces no es nada nada despreciable sus efectos colaterales pero es muy efectiva ahorita en acné ha pasado a ser la medicina que más se usa en el mundo cuando yo lo uso a Estados Unidos cuando yo lo uso a Europa o usenlo cuando no lo usen no hay que usarlo por algo será a veces no nos dicen entonces hipertrigliceridemia primero entonces si un joven va a usar isotetinoina tienes que hacerle perfil hepático y perfil lipídico y un hemograma de hecho nunca se da isotetinoina sin exámenes auxilares no no te pueden abrir un juicio civil, penal y ético no se hace eso lo pueden matar pues esto llega, se triplica si tiene 300 va a tener 900 si tiene 500, 1500 de triglicéridos no lo matarás pero si no muere le vas a dejar un daño irreparable un daño irreparable entonces eso tiene que tener muy claro porque se exige se exige estos análisis para usar la isotetinoina si no, no conoces el tema pues estás usando por usar no más muy bien región masogeniana 40 años nasogeniana dermatitis aborreica nasogeniana algunas formas de pénfigo pero cuando dice pulgar tiene que ser de mucosas entonces no encaja acá no habla nada de mucosas se exagerra con comidas entonces entra muy bien aquí la rosacea rosacea la madre tiene lesiones en mamas y axilas muy pruriginosas ¿qué va a tener su lactante? lo mismo ¿no es cierto? y eso se llamará escabiosis B ¿cierto? porque la mamá tiene pápulas ¿el impétigo produce pápulas? no el impétigo produce costras amarillentas ampollas estafilocósicas ese es el impétigo pero aquí no habla de eso pápulas y vesículas y que la madre tiene ¿cierto? y son pruriginosas entonces ¿qué le puede pasar a la madre a este lactante? escabiosis escabiosis y la escabiosis en el niño es palmo plantar principalmente palmo plantar una pústula en la planta o en el dorso del pie en un recién nacido revisen a la mamá por eso que acá se revisa a la mamá en un impétigo no tienes por qué revisar a la mamá lo que tienes que revisar es a otro niño que vive y está en contacto con este lactante su hermanito que está lleno de impétigo en la nariz le está pasando ahí sí al final tiene que ver a la mamá es una panoculitis por hipersensibilidad el eritema nodoso paniculitis septal acuérdense siempre paniculitis septal y el eritema nodoso se parece también mucho a un eritema que se llama eritema endurado el eritema endurado solo es por tuberculosis en cambio el eritema nodoso tiene más de 100 causas 100 causas que pueden producir eritema nodoso entonces cuando yo digo endurado eritema endurado ¿dónde está la tuberculosis? está en el pulmón no está en el pulmón está en el cerebro muy bien está en los ángulos o sea siempre el eritema endurado hablamos de tuberculosis extracutánea pues se supone la tuberculosis tiene que estar en el riñón glándulas suprarrenales y de ahí se va a la piel entonces el eritema endurado solo es tuberculosis el eritema nodoso 100 diagnósticos el eritema nodoso es en la cañilla y en la pantorrilla en la parte de atrás ataca el eritema endurado endurado es otra forma de llegar al diagnóstico el comedón es un defecto de la queratinización por eso que la isotretinoína cuando normaliza la queratinización follicular ya no hay comedones por eso que con la isotretinoína no hay pierde el problema es si lo puedo usar indiscriminadamente tengo que tener mucho cuidado y tener mucha mucha experiencia porque puedes meterte en problemas también comedones con isotretinoína los hongos tienen hemos dicho bastante preferencia por ciertas áreas la tibia capitis siempre siempre va a salir tricofitón tonsuras esperamos que llegue siempre tricofitón tonsurans entonces cuando la tibia capitis es por tricofitón tonsurans el contagiante es otro niño el cuyo el perro y el gato se salvan no puede haber tricofitón tonsurans en un perro es mejor que el humano pero no pero es perro en cambio cuando sale en la cabeza tricofitón microsporis canis o el microsporis cati entonces tú ya te dices ¿dónde está el foco? entonces ahí dices ese ese perro y ese gato tiene que también ir al veterinario para que le dé su tratamiento si no se vuelve un círculo vicioso en el caso de los pies de lejos uno espera uno espera tricofitón rubro cuando uno no encuentra tricofitón rubro en la uña de los pies ya la cosa es más más complicada porque te puede aparecer cándida pero te puede aparecer moos y los moos no tienen tratamiento ese es lo más grave la cándida todavía tiene tratamiento pero el moo no en las manos cuando la onicomicosis es de manos lo que uno espera siempre es cándida cándida albicans cándida sp cándida cruces cándida tropicales felizmente que todas todas esas mejoran con intraconazol es como aquí en los pies todas mejoran con términa fina se dan cuenta es mejor encontrar el más común porque ya se ha probado muchas cosas y el mejor es la términa fina en cambio en las manos más sale cándida y cuando hay cándida hay perionisis candidiásica y cuando hay perionisis candidiásica lo más seguro que esté frente a un diabético si te sale moho ya no hay nada que hacer el moho no tiene terapia hasta ahorita no se ha encontrado la terapia felizmente que el 1% de las personas que van a hacerse sus cultivos sale mohos ahí tiene criptococo rosado tiene acremonium escopulariopsis entonces todos esos suenen extraños porque no tienen terapias casi nadie los menciona casi ya los obvia pero eso te da un mal pronóstico es que hay que decir esa uña no se va a curar nunca entonces ustedes van a escuchar gente ese 1% es el que más más disemina yo no voy al médico porque me ha dado de todo y no me juro con nada prefiero ponerme ácido muriático a la uña de los pies continuamos entonces en esta pregunta que parece sencilla surco no puede ser el primer signo porque el surco acuérdense que es la migración del ácaro hembra por eso se habla el primer signo de la escabiosis es las lesiones pápulas rojizas el surco va a aparecer después y además el surco es patognomónica pero no es muy sensible entonces es más fácil descubrir o pensar en la carosis en los lugares de la carosis llámese manos muñecas genitales siempre siempre arranca también en esa zona del área genital y con pápulas con pápulas cualquiera se animaría por surcos aquí la tiñacapitis a nivel mundial se trata en primer lugar con con grisiofulbina sigue teniendo vigencia México es uno de los países que tiene mayor cantidad de tiñacapitis en el mundo tiene mucha experiencia y hasta ahora se prefieren usar grisiofulbina porque son menos tóxicos la termina fema es tóxica renal es tóxica hematológica el litra con azol produce edema anasarca edema agudo de pulmón o sea retiene mucho mucha sal hay un trastorno hidroelectrolítico entre sodio y potasio entonces el ketogonazol ya no se utiliza ya no se utiliza entonces muchas veces hay que estar buscando lo más seguro para niños casi no hay tiñacapitis en adultos casi no hay salvo grupos los pacientes en hemodiálisis con insuficiencia renal crónica por ejemplo ellos sí pueden tener tiñacapitis en adulto en adulto es muy raro ver un caso de tiñacapitis cuando ya se produjo la caída del cabello ya prácticamente es demasiado demasiado se ha demorado en ir el niño con su mamá al médico lo primero que aparece son escamas escamas ahí eso está llenecito de hongos esto ya te está diciendo que es muy crónico seis meses ocho meses un año demasiado es la caída y siempre se contagia siempre se contagian los hermanos los compañeros de estudios es muy contagiante el dato aquí es importante el prurito intenso otro dato importante que en la familia hay rinitis el resto es irrelevante no tiene mucho que ver con este caso de lactante de seis meses muy irritable con prurito intenso si la familia tiene rinitis entonces entra a traer solo dermatitis atópica solo dermatitis atópica esos son criterios mayores los demás son criterios menores los criterios menores como la sequedad de la piel es un criterio menor y no da diagnóstico puede tener 20 criterios menores pero no dan diagnóstico en los niños recuerden que siempre respeta la porción que está delante de la columna siempre esta área está libre de lesiones entonces esto es un dato importantísimo en la clínica en la clínica la dermatitis atópica del niño no existe una lesión patognomónica eso es claro o sea no hay ninguna lesión patognomónica para decir que eso es dermatitis atópica pero si tiene una localización patognomónica que es flexuras flexura poplitea flexura del brazo o antecubital flexuras el impétigo puede ser por estriptococo y produce costras amarillentas el impétigo ampolloso produce vesículas agrupadas o ampollas ese dato es importantísimo y el paciente con impétigo nunca tiene síntomas nunca el niño está feliz él no tiene fiebre no se ha alterado su comida él tiene apetito él come de todo no le pica no le arde o sea no no esperen en un impétigo ampollar que está lleno de ampollas en todo el cuerpo y usted dice pero no tiene síntomas nunca va a tener síntomas no va a tener fiebre no va a tener ni fiebre ni malestar general ni alteración en los hábitos alimentarios en la esporotricosis mucho más seguro es el tratamiento con etraconazol en la solución saturada de yogur y potasio se emplea en áreas hiperendémicas aturiman es un área hiperendémica del mundo hay mucha esporotricosis hasta ahora entonces en el mundo se utiliza etraconazol y en áreas hiperendémicas la solución saturada de yoduro de potasio entonces la droga de lesión en el mundo es etraconazol con el etraconazol también la respuesta es mucho más rápida mucho más rápida y en los niños la esporotricosis ataca la cara en los niños ataca al párpado entonces tú necesitas una terapia urgente rápida porque le puede comprometer la órbita y eso podría ser grave en ese niño entonces por eso es que se prefiere el etraconazol en áreas hiperendémicas se está utilizando yoduro de potasio todavía es vigente se sigue utilizando la solución saturada de yoduro potásico la esporotricosis produce gomas gomas son nódulos que se van a van a abrir nódulos que van a botar un material purulento eso es goma y en la esporotricosis empiezan por la zona de contacto o sea quiere decir que si tocó una planta con hongos de esporotrichenki va a entrar por la mano y ahí va avanzando formando estas cadenas estas lesiones gomasas que van formando una línea una acá dos acá tres acá sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando de aquí desde la mano se va va a terminar en la axila eso se llama entonces trayecto esporotricoide acuérdense ese dato trayecto esporotricoide ¿qué enfermedad produce gomas con trayecto esporotricoide? primero es la esporotricosis y segundo la micobacteriosis atípica micobacteriosis atípica marino ulcerans cansasi todos esos y lo vemos a cada rato en pacientes con VIH esporotricosis 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 o secreta o secreta y secreta bastante material purulento úlceras o lesiones gomasas acuérdense de la leishmaniasis esporotricoide hay una lesión gomasa esporotricoide exactamente la esporotricosis pero que ellos encuentran leishmaniasis a más tigotes en los tejidos o cultivan esa lesión y les va a salir leishmaniasis leishmaniasis este borde eritomatoso bastante neto un borde sobre elevado es típico de leishmaniasis un solo ácaro cuando uno tiene acarosis un caso de acarosis en un adulto máximo vas a tener 10 ácaros hembras en todo su cuerpo entonces cuando uno hace un estudio va a buscar 10 ácaros en un cuerpo entonces se desexista solamente un ácaro hembra para producir prurito en todo el cuerpo y eso se llama por sensibilización alérgica al ácaro o sea el prurito no indica que ahí está el parásito salvo que sea un surco cuando es un surco ahí sí indica que por ahí está viajando el parásito esto ya lo vemos abón 39 el melanoma es uno de los tumores malignos cuyo pronóstico va a depender si llegó a la dermis o no llegó a la dermis si ese tumor se queda en la epidermis tiene salvación si ese tumor ese melanocito atípico ese melanocito monstruoso ya invadió partecita de la dermis 0.7 milímetros los expertos dicen 0.7 milímetros de grosor eso quiere decir que ya llegó el melanocito tumoral al la torrente sanguínea entonces ya llegó la sangre ya llegó la sangre entonces nos interesa el grosor el grosor y estamos hablando de un diagnóstico de precoz de 0.7 milímetros eso que quiere decir que lo que más va a interesar es que la lesión no esté ulcerada y segundo que la lesión la lesión no no haya ocasionado adenopatías cuando hay adenopatías se supone que ya prácticamente ya está haciendo una metástasis y cuando está ulcerado ya invadió toda la dermis o sea que eso está viajando y está viajando por eso que el diagnóstico tiene que ser uno lo hace prácticamente lo más precoz que se pueda ejemplo un nebus de unión que empieza a tener un eritema y costras sin ser úlcera entonces se está transformando en melanoma nebus de unión el nebus azul que era un lunar que siempre lo tenías y empieza a dar molestias prurito escamas costras entonces eso ya es indicativo de que ya prácticamente estos nebus se han convertido en melanoma maligno lo más grosero es cuando un niño nace con lunares mayores del tamaño de una palma todo el niño que nace con lunares grandes del tamaño de una palma ese lunar tiene que estirparse así sea recién nacido tiene que estirparse porque si se deja ese nebus que se llama nebus gigante se convierte en melanoma entonces hay tres nebus que se convierten en melanoma nebus de unión de la planta del pie nebus gigante y el nebus azul entonces por precaución uno tiene que estar viéndolos o mejor lo saca porque cuando ya da síntomas cuando ya se usera ya hizo metástasis o sea no hay nada que hacer ni la terapia biológica ni la radioterapia ni la quimioterapia ni nada ni nada ni nada todos los trabajos todos los trabajos que presenta el INEM todos los melanomas que han llegado en su mayoría los melanomas que han llegado en el INEM han sido en etapa ulcerativa donde ya prácticamente no hay nada que hacer son experimentos que se hacen experimentos para ver si algún día se encuentra alguna medicina que pueda detener o curar el melanoma y se han dado cuenta ustedes que si son milímetros milímetros 0.7 ni siquiera un milímetro no debe pasar ese grosor entonces los lunares que sangran los lunares que pican los lunares que molestan los lunares que crecen tienen que ser como dicen aunque sea por las puras tienen que hacer una biopsia y con eso yo puedo dar la terapia que lo va a salvar o simplemente le voy a dar el diagnóstico que tiene y que va a morir o sea no sirve para eso no sirve para eso aquí ya tricofitón tonzones es el agente causal más frecuente caspa caspa lo único que necesitamos que tenga este niño para pensar en teñacapitis si es niño primera primera causa de la caspa es teñacapitis y en segundo lugar adenopatía adenopatía a nivel de la nuca son dos criterios importantísimos que señalan los autores estima es una úlcera purulenta úlcera purulenta donde no hay fiebre el paciente está en aparente buen estado general es una úlcera purulenta puede ser una o pueden ser cien y el y el niño y el joven la persona que lo tiene esta úlcera lo tiene crónica porque no molesta no arde no duele no causa mayor molestia sino la secreción purulenta entonces ectima quiere decir eso o es estrepto o es estáfilo toda úlcera purulenta primer diagnóstico tendrá que ser ectima en un paciente totalmente asintomático él no él no va a ir nunca porque le moleste esta úlcera está ahí está 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 purulenta pero él se siente muy bien su vida no ha cambiado no cambia para nada en cambio una úlcera dolorosa una úlcera que duele que es sintomática ahí entra a tallar el primer diagnóstico vasculitis vasculitis hay una vasculitis que se llama vasculitis liberoides esa es una vasculitis no leucocitoclástica muy frecuente en mujeres que aparecen en los tobillos y es a veces por temperaturas extremas en épocas de mucho calor o en épocas de mucho frío aparecen estas úlceras felizmente que te va a dar úlceras no leucocitoclásticas entonces son úlceras que felizmente con el tratamiento que uno le pueda dar se van mejorando y los pacientes finalmente tienen un buen pronóstico pero cuando esta úlcera es dolorosa y te sale vasculitis leucocitoclástica ahí entra el gran drama ahí entra el gran drama si esta úlcera apareció de un día para otro que no es usual una úlcera se va formando poco a poco pero si la úlcera aparece de un día para otro se llama es un enfermante un único se llama pioderma gangrenoso el dato es doctor yo no tenía esta úlcera el viernes no la tenía pero el lunes mire mire cómo ha crecido y me duele se llama pioderma gangrenoso que hay que buscar la causa que hay que hacer una serie de análisis la brucia también asusta porque es una vasculitis leucocitoclástica pero efectivamente que mejoran con corticoides con corticoides intralesionales podría ser la terapia de el pioderma gangrenoso y descartamos enfermedades siempre de fondo la psoriasis inversa o invertida afecta principalmente los pliegues o las flexuras una de ellas es la axila axila ingle de curso crónico no no compromete digamos la vida del paciente el paciente se demora en llegar al médico no le causa mayor molestia lo toma como algo que aparece por el sudor por el estrés a eso se llama psoriasis inversa o psoriasis invertida son de curso bastante benignos no solemos ser muy agresivos en la psoriasis recuérdense que hay una droga muy importante aparte de la terapia biológica nosotros utilizamos mucho el metrotexato que usa mucho en el Perú y también me acabo de enterar que también es una droga cuando no se puede comprar la terapia biológica se utiliza en Estados Unidos Estados Unidos se está volviendo a utilizar por si acaso están los últimos papers de sus terapias utilizan y la psoriasis todavía no muy graves se sigue utilizando el metrotexate no todos usan terapia biológica porque es carísimo no hay seguro que aguante ese sistema de protección es muy caro las lesiones de la dermatitis o eczema crónicas se caracterizan por la licenificación y la licenificación te va a producir escamas escamas ¿no es cierto? cuanto más secretante es agudo y cuanto más descamativo y seco es crónico entonces a esto le llamamos licenificación un engrosamiento de la piel de la piel con líneas líneas que forman un cuadriculado de la piel grueso y muy pruriginoso intensamente pruriginoso licen simple crónico es uno de ellos licen simple crónico es el diagnóstico de estas entidades intensamente pruriginosas la pseudomonas produce una enfermedad bastante grave bastante muy mal pronóstico que se llama ectima ectima sin G ectima gangrenoso entonces la pseudomonas te puede provocar también estas son úlceras muy 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 agresivas y junto con esta esta úlcera tipo ectima gangrenoso aparece el dato de las uñas verdes uñas verdes entonces cuando haya ese dato de una persona en regular estado general que está yendo hacia un mal estado general revisen las uñas háganle un examen microbiológico y háganle todo su antibiograma y también háganle estudios de hongos hay algunos hongos que pueden dar un color verdoso pero cuando tienen las uñas verdes casi en las 10 uñas ese diagnóstico va con pseudomonas pseudomonas y si aparece una úlcera galopante dolorosa que va creciendo constantemente hablamos de ectima gangrenosa que me está diciendo que es una septicemia grave ya eso es de muy mal pronóstico ectima gangrenosa la leishmaniasis la prueba de oro es encontrar los amastigotes en el frotis yo estoy viendo el agente causal en un examen directo estoy viendo amastigotes y si veo es en la prueba de oro de la leishmaniasis lo demás son signos indirectos que no no te permiten ver a la gente causal solamente te están dando indicios de la presencia de de ese de este parásito ¿no? en esta úlcera sospechosa por ese reborde una lesión bastante limpia limpia de la úlcera entonces se piensa en área endémica en leishmaniasis tiene que ser área endémica entonces para eso se hace un frotis se raspa se coloca en una lámina se hace una coloración puede ser yensa puede ser un PAS un HE y entonces usted busca los amastigotes este es un joven universitario que de hace dos semanas cuando alguien le dice que algo camina por su cuerpo ¿en qué piensa usted? en un psiquiátrico ¿no? algo está caminando si te trae una caja con lo que está caminando ese sí pasa a psiquiatría ¿no es cierto? una caja de fósforo y trae algo adentro y que camina y que no quiere que abra mucho porque se va a salir y se pasa a psiquiatría ¿no es cierto? delirio de parasitosis se llama así delirio de parasitosis pasa a psiquiatría pues que este universitario fue catalogado básicamente como psiquiátrico porque algo le caminaba por su cuerpo y él decía que no podía dormir porque sentía un ruido algo en su cuerpo y escuchaba algo ¿no? estaban en el homóplato y tenía vesículas y tenía lo que sí era evidente que había vesículas y había un trayecto equimótico equimótico o sea que algo caminaba había un trayecto cuando hay trayecto algo caminaba era cierto o sea no estaba psiquiátrico pero fue por si acaso a psiquiatría de ahí lo rebotaron larva migrans ¿no? larva migrans y le salió en el homóplato y como tenía vesículas el primer diagnóstico en una atención primaria de salud ¿qué cosa pensaron? en herpes y como hacía un trayecto herpesóster y que le dio 800 miligramos de aciclovir ¿no? le dieron durante 7 días y nunca mejoró entonces volvió más 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 preocupado porque dijo doctor yo ya fui allá estoy viniendo ahora aquí al hospital desde mayo porque yo 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 siento que algo camina por mi cuerpo y en la noche en la noche en la noche ya no puedo dormir porque molesta y siento que algo está caminando entonces cuando le hicimos la biopsia en la biopsia de piel aparecieron cantidad de ocinófilos en la dermis eso siempre acuérdense todos los parásitos todos los parásitos sobre todo estos que producen larva migrans ¿no? el anquilostoma por ejemplo no lo van a encontrar porque viaja hay uno que viaja muy rápido el urcus rodens muy rapidísimo entonces no lo vas a poder no lo vas a poder alcanzar con una biopsia porque ya migró ya migra ese ese este parásito y y se siente todo lo que dice el paciente ¿no? y ese es real es real de tal manera que a veces cuando fue a psiquiatría él también pensó que tenía algo psiquiátrico ¿no? pero después dijo no doctor pero yo he estado durmiendo en la playa pero doctor he estado durmiendo una semana diez días me fui con mis amigos entonces la arena está llena de larvas radictoides del del anquilostoma entonces estos estos parásitos cuando encuentran piel penetran nomás y se meten y no piden permiso se meten nomás y empiezan a migrar cuando se dan cuenta migran y migran y se mueren porque van a migrar van a migrar y van a morir el problema que le causa al paciente es es un trayecto que molesta pica y lo peor de todo es que nadie le hace caso entonces ahí le damos ivermectina una gota por kilo de peso y al vendasol cuatrocientos miligramos por unas dos semanas si no no lo vas a calmar y está y si está en el borderline de una persona si la persona está psiquiátricamente psicológicamente muy bien no va a pasar nada pero si está en el borderline ese ese paciente termina en psiquiatría eso se llama parasitosis delirante entonces estos estos pacientes hay que buscar y a veces en el examen de parásito en meses encontramos al anquilostoma duodenale y si no ¿qué hacemos? la prueba terapéutica no nos queda otro en ese momento vimos vesículos en ese momento había un trayecto equimótico o sea que la larva estaba rompiendo tejidos recuerden todo lo equimótico hasta el estronquiloide estercodalis que están en el abdomen que están en la barriga puede salir puede salir hasta el ombligo viajan así porque porque cuando hay una hiperinfestación por por el consumo de corticoides porque a veces como les pica y todo empiezan a darle corticoides entonces estos estroquiloides empiezan a producir cantidad de larvas y esas larvas viajan al comienzo son petequias y cuando no llegas a dar el diagnóstico mueren y se forman verdaderas equimosis hemos visto morir gente morir gente por estronquiloideasis ¿no? estronquiloideasis entonces que no se les pase ese diagnóstico a veces ante la duda hay que mandar a la psiquiatría también este era el caso y él señalaba por aquí entró por aquí empezó y empieza a caminar empieza a caminar está en trayecto serpenteante en la noche sentía eso y era efectivamente él marcaba todas las noches marcaba acá y avanzaba y avanzaba y avanzaba y avanzaba se imaginan cuando hay una tostoma en la tostoma te forman los nódulos son ronchas son ronchas que van avanzando así ronchas pedazos de roncha que van avanzando por tu cuerpo y es una tostoma y van avanzando se llama paniculitis migratoria y va avanzando ese es más psiquiátrico todavía mucho más psiquiátrico no siempre entonces aquí tiene que descartar anquilostoma o una tostoma el pánfilofolioso endémico se encontró primero en Brasil pero dice el pánfilo no se ha reportado en en Chile no en Uruguay no en Ecuador no en Kenya no en Paraguay sí Paraguay sí hay pocos países que tienen pánfilo de afiliación endémico Brasil Perú Venezuela Venezuela Colombia y Paraguay y del resto del mundo Túnez después después ningún otro país en Paraguay sí hay en Uruguay no hay en Ecuador no hay Kenya no hay Chile no hay no tienen pánfilofolioso endémico cuando el pánfilo ataca las mucosas se llama pánfilo vulgar y es agresivo el pánfilo vulgar tiene alta mortalidad los europeos y americanos le tienen un terror porque casi siempre mueren por complicaciones esta señora tenía estas lesiones venía de Tingo María le curamos de sus lesiones se fue de alta se fue se fue a su casa con una dosis de 20 miligramos de Pernisona interdiario y regresa en emergencia en ambulancia otra vez porque siempre venía en ambulancia del hospital regional de Tingo María y viene a Lima por náuseas y vómitos el signo importantísimo de estrangeloidiasis es náuseas y vómitos incoercibles vómitos y vómitos y vómitos no lo para nadie nadie no hay nada que pueda calmar esos vómitos entonces lo primero que tienes que observar es la barriga en la barriga vas a encontrar unas pepequias insignificantes parecen picaduras de pulgas pero vómitos 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 se le hace una endoscopía y en la endoscopía en el líquido que sale en ese líquido que hay en el estómago se saca se pone en una lámina y está llenecito de larvas de estrangeloides o sea que el doctor de gastro agarra y ese líquido lo manda a estudiar un examen directo y está lleno de estrangeloidiasis y la primera causa es el haber utilizado corticoides en forma crónica más de un mes si no has detectado estrangeloidiasis esos estrangeloides se van a incrementar incrementar entonces estos bichos van a querer salir prácticamente a través de la piel y llegan hasta formar grandes equímosis y matan al paciente si no le das el diagnóstico y si no le das el tratamiento que es bien sencillo ivermectina más albendazol todos se han salvado con esto paciente de 32 años agricultora procedente satipo presenta equímosis en diferentes zonas del cuerpo náuseas vómitos hematenesis gingiborragia pero acá dice me ha picado o ha agarrado o me ha chocado con un insecto ¿no es cierto? ese es su lenguaje de ellos ¿no? ¿qué pensarían si viene de satipo que se ha chocado con un insecto con equímosis y vienen con hemorragias por ella por la boca la nariz por la orina por las heces si no si no le das el suero el suero antilonómico entonces oruga acuérdense de las orugas ¿no? lonomiasis y Brasil es el único que tiene Butanta en su instituto de investigación de fama mundial es el único suero que puede salvarle la vida y le salvó la vida a esta señora y le salvó la vida a una niñita que llegó al hospital 2 de mayo el suero antilonómico la oruga el contacto entonces esta niña llegó así salió publicado en todos los periódicos esa es una la noticia ¿no? a punto de morir picado por una oruga ¿no? fue salvada en el hospital 2 de mayo se le dio el suero antilonómico lonomómico antilonómico 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 antilonómico